No, 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 no Pido que pidas como yo te pido Pero si lo pides me escapo contigo Porque grande, grande es mi corazón No pretendo que vengas volando Si no tienes alas te puedes caer Ni tampoco que salgas del fango No quiero más barro pegado en la piel Mañana o ayer, ahora o después Arriba no bajo, subiendo, bajando Te voy a querer, lo vamos a hacer Abriendo esta puerta me pides El mundo y lo pongo a tus pies Yo no quiero que quieras Con cinco sentidos Con el gusto y el tacto Eres bien recibido Porque grande, grande es nuestro corazón No, 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 yo no quiero que sueñes Lo que alguno sueña La casa perfecta de puertas afuera Para mí no hay más lugar que el corazón No pretendo que vengas volando Si no tienes alas te puedes caer Ni tampoco que salgas del fango No quiero más barro pegado en la piel Ahora o después Arriba o abajo, subiendo, bajando Te voy a querer, lo vamos a hacer Abriendo esta puerta me pides El mundo y lo pongo a tus pies Al amanecer En la noche oscura Aunque no exista alguna Te voy a querer Te vuelvo a querer Abriendo esta puerta me pides El mundo y lo pongo a tus pies Abriendo esta puerta me pides Abriendo esta puerta me pides Abriendo esta puerta me pides Y lo pongo a tus pies Abriendo esta puerta me pides Que la puerta me pide Abriendo esta puerta me pide